esta la majestuosa ciénaga grande del municipio de momil será testigo del regreso de su festival en diálogo con chica noticias el primer medio digital en córdoba el mandatario de momil efren puche aseguró que le apuesta la reactivación económica y el rescate de las tradiciones de cara este gran cuerpo de agua donde pescadores y campesinos reciben su sustento diario hombre aquí invitándote a ti a toda la familia de chica noticias a que nos acompañen este décimo séptimo festival de la ciénaga grande importantísimo evento en el bajo sinú importantísimo evento en el departamento de córdoba para que conozcan nuestras costumbres nuestra idiosincrasia a nuestra gente nuestra cultura nuestra oferta gastronómica este festival que se realizará del 27 al 30 de marzo en el marco de la semana santa contará con varias actividades programadas como el concurso de chicha feria gastronómica con productos de la región presentaciones culturales y además de artistas locales y nacionales como churo díaz es un delito donde tú y yo los amo la banda del 5 para calmar la ansiedad y farid leonardo ortiz ya saben momil los espera para olvidarla si todavía no he podido si la quiero con el alma y porque no hace lo mismo no 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 Gracias.